Poco duró la ilusión de un nuevo cuartel para los voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Pedro de la Paz. Con menos de tres años de construcción, el cuartel hoy luce así. Forrado de nylon para paliar las consecuencias del sistema frontal, que por tercer año nuevamente afecta sus instalaciones. Recepcionado en diciembre del 2017, los primeros problemas fueron detectados en marzo del siguiente año. Desde entonces han implementado una serie de medidas que no han dado solución. Lo que queda claro en estas imágenes, hasta hoy los problemas continúan. La empresa constructora ha venido a hacer sus reparaciones, pero son soluciones parche. Y yo necesito soluciones para mis voluntarios, porque usted los ve, ellos no pueden estar viviendo con esta humedad que tengan aquí. Se me pueden enfermar, aparte que son voluntarios, que todas las cosas se hacen en forma de voluntarios. No tenemos sueldo, no tenemos nada. El agua no solo se filtra por el techo, también por las ventanas y bajo las paredes. Filtraciones en la sala de juegos, lavandería, dormitorios e incluso la bodega donde mantienen sus equipos y que ya ha generado costosas pérdidas para este grupo de voluntarios. El material menor y insumos domésticos alrededor de 5 millones de pesos. Es pérdida porque se me mojaron 10 colchones de cámaras, insumos eléctricos que los teníamos allá donde está la bodega y pum, llovió en la noche y eso se mojó todo, se pudrió, hubo que botarlo. Y he tenido que tramitar donaciones para renovar todo eso. Con más de 30 años de existencia, los 50 voluntarios cadetes y postulantes de la compañía dicen estar preocupados por las consecuencias que les produce esta situación. En la parte de la bodega tenemos nuestro uniforme y señalamos que había harta humedad, harta agua en el piso, entonces se lo mojan los uniformes, los equipos en general. El edificio fue parte del proyecto Centro Cívico Barrio Boca Sur del programa Quiero Mi Barrio del Servio. Es por eso que ya se están tomando las medidas para una nueva solución. Hemos oficiado a la empresa constructora para que ejecute las reparaciones correspondientes, todo aquello en virtud de la responsabilidad de su calidad de constructores de la obra, según lo establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Oficio que los bomberos esperan se haga efectivo lo antes posible para recuperar la ilusión que algún día tuvieron de su nuevo cuartel.